Este joven trabajaba en una cadena de minimercados. Hace tres meses lo echaron, lo expulsaron y quedó con la ropa, con el atuendo, con el uniforme. Y aparentemente es lo que aprovechó, por decirlo de un modo todavía elegante, porque vestido como si todavía perteneciera a esa empresa, visitaba sucursales de la misma intentando robar dinero. Decía que llegaba para reemplazar a un compañero que tenía el día libre, por ejemplo, con esa excusa. Pero ya los encargados de varios locales estaban al tanto de todo esto. Ocurrió en San Lorenzo que las encargadas, alertas ante la situación, llamaron a la policía. Y podemos ver en efecto que el joven ya de entrada nomás quiere echar mano a la caja, a la plata, al dinero que estaba en la caja registradora. Hasta que una de sus, entre comillas, compañeras de trabajo, se acerca y le dice, te quedas acá. Le detiene del pecho. Viene a su auxilio, de la trabajadora, otra también, mientras avisaban a la policía. Llegó y lo llevaron detenido. Las encargadas del local habían sido ya alertadas de que una persona cuyas imágenes habían viralizado dentro de la empresa había hecho un acto similar en dos oportunidades. En una había hecho un intento de hurto y en otro ya había hurtado dinero en efectivo de una de las cajas registradoras, lo cual alertó a las mismas, está inmediatamente, habiendo reconocido la imagen de este señor, convocaron a la policía nacional a través del sistema 911. Y mientras que la misma daba aviso a la policía nacional, este joven se acercó a una de las cajas, procedió a manipular a la misma, consiguiendo abrirla, empezando a hacerse el dinero en efectivo. Un momento en el cual es sorprendido por la cajera y su compañera, la encargada del local, quienes le impiden la salida, posteriormente son auxiliadas por guardias de seguridad de la zona, quienes procedieron a demorar al mismo, hasta que la patrullera que llegó unos minutos después, procedió a la aprehensión de este sujeto.